¡Suscríbete al canal! 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 Si vieron... ¡Habla muchísimo si lo pongo en modo 2! Si lo pongo en modo 1... ¡Le aplano! ! ¡No! ¡Si he estado aquí!! con un CROSS! ¡ gets it! принципе O sea, si le pongo en modo 1, dice frases cortas. Si le pongo en modo 2, habla muchísimo. Está padre, porque en una manera nada más dice poquitas frases, en otras dice muchísimas. Pero de cualquier manera está genial. Yo más que nada lo quiero por la figura, pero pues qué bueno que habla. Entonces estoy súper contenta de haberlo encontrado. Y este es, como les digo, Steve Irwin del 2006, K&M. Está genial esta figura. No sabía que la necesitaba en mi vida hasta que la encontré. Ayer que la vi dije yo, oh my gosh, qué padre figura, qué emoción. De hecho tenía una caja, era una caja de Barbies donde lo tenía metido y ahí lo tenía. Pero pues estuve viendo y las Barbies no estaban así como que muy bonitas. De hecho tenían bastante daño. Pero esta figura en particular, corré con la suerte de encontrarla y me encantó. Y les digo, aparte funciona y todo, entonces pues qué padre. Y pues ya que, como les digo, colecciono animales de este tipo. Entonces está genial ahora tener a el Steve Irwin. La figura de Steve Irwin. Es una figura que yo ni siquiera sabía que necesitaba. Pero ahora que la tengo, no sé cómo pude vivir tanto tiempo sin tenerla. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero sí, esas fueron las figuras que encontré el día de hoy. No son muchas, yo lo sé. Pero sin embargo, son figuras súper geniales que estoy súper, súper contenta de haber adquirido. Y ahora tener en mi colección. Así que si quieren ver fotos en mi Instagram, síganme en mi Instagram, en Laurita Trevuno. Y bueno, ahí voy a estar compartiendo fotos. De hecho, seguido, todos los días comparto fotos de mi vida diaria, de hasta de lo que como y así. Pero también figuras de, oh perdón, este, figuras que compro. O fotografías de juguetes y variedad de cosas. Así que pues si quieren seguirme allá, estoy como Laurita Trevuno. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber cuál fue su figura favorita del día de hoy. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.